saludando a todos los televidentes del tercer canal desde francia con este nuevo informe preparado para todos ustedes un grito latinoamericano la oea sin eeuu la reactivación de un asur la desdolarización de américa latina por supuesto esto de la mano también con todo este fenómeno de integración regional que se está dando en américa latina pues estuvimos en un diálogo con el expresidente de colombia ernesto samper pisano también entrevistamos en españa al expresidente jose luis rodríguez zapatero hablamos con ellos con relación a la integración regional a la integración de américa latina y esa visión del grupo de puebla esa visión progresista para unificar una moneda en qué va esa integración y cuáles son los propósitos de un asur estuvimos hablando con ellos al respecto y esto nos dijeron que el expresidente ernesto samper de colombia fue el secretario general de un asur entre el año 2014 y 2016 y cuando fue secretario general de una sobre expresidente cuál fue el mayor logro que usted tuvo en su paso por un asur y como este bloque de alguna manera pudo contribuir a ese desarrollo de integración regional bueno con cordial saludo para ti la verdad es que un asur se mueve en dos niveles en un nivel político no ideológico político participan todos los países independientemente cuál sea la ideología de sus gobiernos en el cual nosotros tratamos de defender tres principios fundamentales la paz a pesar de toda américa latina sigue siendo un oasis de paz en el mundo en un mundo azotado por conflictos étnicos religiosos pero conflictos propios de la guerra fría no deja de ser una buena noticia que en una región como américa latina no haya un solo conflicto territorial no hay no hay países enfrentados entre nosotros segundo el tema de la democracia nosotros queremos preservar la continuidad de la democracia en esta región y tercero el tema del respeto a los derechos humanos respecto a los derechos humanos pues viene la segunda parte el segundo nivel de acción de un asur que es el nivel de las agendas sectoriales en el poco tiempo que funcionó una sur que esperamos que siga funcionando desarrollamos 23 agendas sectoriales agendas de salud de educación agendas de lucha contra las drogas agenda de defensa de seguridad hemisférica esos serán principios que compartían todos los ministros y los responsables de estas áreas y que de alguna manera nos fueron dando la posibilidad como la unión europea de desarrollar ya políticas comunes yo creo que eso es lo que podríamos obtener si si se reactiva una sur a mí me correspondió el el honor de facilitar el regreso de paraguay quien había estado por fuera una sur en el momento en que yo entré siempre encontré en el paraguay una muy buena disposición a sumarse a todos estos esfuerzos y yo creo que en un mundo que va a funcionar por bloques porque aquí la gente habla del bloque europeo el bloque asiático del bloque africano nosotros no podemos quedar totalmente desintegrados tenemos que conformar el bloque latinoamericano para negociar en una nueva juego de fuerzas políticas en que va la reactivación de una sur pero que dijo el expresidente de españa josé luis rodríguez zapatero frente a este tema fundamental y también a la paz precisamente en un momento donde se anuncia en esta semana que se reactiva la mesa de negociación con las disidencias de las farc y va a ser el noruega pues esta es la noticia del momento esta es la noticia de la semana la reactivación del proceso de paz con las farc la cual se desarrollaría el noruega pero que dice el expresidente de españa josé luis rodríguez zapatero con relación a esta apuesta a esta apuesta del presidente gustavo petro de la paz total en colombia hablemos de la paz de colombia porque es importante y como la percibe usted en el gobierno de gustavo petro mire pienso que es el gran momento de colombia el gran momento para la paz que sin duda alguna el gran objetivo la paz total después de más de medio siglo de violencia política en ese país tan querido como es colombia además es el logro de la paz total puede ser una señal muy buena para toda latinoamérica para todo el mundo en un tiempo en el que los conflictos las guerras frías la guerra de ucrania vuelve a ponernos en una situación de preocupación cuando no de angustia por tanto el que la paz total llegue a colombia el que el presidente petro cumpla el sueño del pueblo colombiano es un gran un gran factor de esperanza para todo el mundo por tanto le doy una gran importancia y aprovechemos estos cinco años del tratado de colombia para que suponga una apuesta en la agenda política una apuesta en la conciencia colectiva sobre la paz cuál es esa agenda progresista que se establece en santa marta hacia dónde va el grupo de pueblos el objetivo fundamental del grupo de pueblos que prevalezcan las políticas progresistas y y de desarrollo sostenible eso supone dos cosas la primera empujar apoyar estimular el proceso de integración latinoamericana y la segunda poner la atención en los problemas sociales en la pobreza y en la desigualdad ese es el grupo de puebla con un clima abierto un clima amable en el que se suman voces el buen gobierno y la transparencia serán temas que se van a abordar en la sexta cumbre mundial de gobernabilidad y democracia en la comunidad de la rioja en españa y es que precisamente la lucha contra la corrupción es un propósito que hace parte de ese grito latinoamericano porque la corrupción ha afectado mucho a todo el continente latinoamericano y por ese motivo se va a abordar en esta cumbre a la cual van a venir importantes figuras de distintos países distintas naciones todos en un diálogo en una sola narrativa en el foro auditorium de la rioja así que vamos a estar haciéndole seguimiento a este importante evento en donde se continuará el desarrollo de esta agenda iberoamericana de esta agenda de este diálogo de naciones precisamente para ver cómo va adelante la reactivación de una sur pues con la producción de albita neira acá desde estrasburgo al este de europa en la frontera con alemania este es un informe especial presentado para el tercer canal soy daniel mejía lozano en que quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de bogotá en nada en que quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de bogotá en nada sólo que ahora es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narco paramilitarismo volvió a ganar y que está gobernando tengo esperanzas en la humanidad y el pueblo muy oportuno el tercer canal en medio pues de de la tragedia democrática que vivimos en el país no tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde la región en el campo